5. Estoy encantada con la adquisición de estos calcetines. Son muy cómodos y tienen unos diseños divertidísimos. Procedo a detallar los aspectos que me parecen más relevantes sobre ellos. Marca de verificación blanca Tanto los materiales como la confección se ven de estupenda calidad. Marca de verificación blanca resultan muy agradables al tacto. Marca de verificación blanca pueden lavarse a máquina. Marca de verificación blanca resultan muy cómodos. Marca de verificación blanca transpiran correctamente, por lo cual no generan una excesiva sudoración. Marca de verificación blanca por su color y diseño resultan muy divertidos. Marca de verificación blanca me encanta la altura de pierna que alcanzan. Habitualmente utilizo este tipo de calcetines, ya que los tobilleros hacen que me peleen los tobillos en contacto con el calzado, y los que llegan hasta debajo de la rodilla me dan demasiado calor. Marca de verificación blanca tienen un grosor medio, ideales para cualquier época. Marca de verificación blanca tengo una talla 37. 38 de pie y me quedan estupendos. Son muy elásticos, por lo que se pueden adaptar a varias tallas sin problema. Marca de verificación blanca estoy encantada de que sé. Número 4. Son preciosos y ajustan muy bien. Me daba un poco de miedo el margen de medida de pie tan grande, pero los usamos desde talla 36 a 40 de pie y nos ajustamos a las dos. Número 3. Si te gusta llevar calcetines que se salen de lo corriente son una buena opción. Si además eres fan de los gatitos no hay duda. Cómodos, de buena calidad y buen diseño. Se ajustan bien al tobillo, sin apretar. Repetible señal de aprobación con la mano. Vistos estos puntos la conclusión es que cumple con su objetivo. Recomendable. Espero que la reseña te sea útil y te ayude a tomar una decisión informada. Si te agrada dur, mitjones que surten del corrent son una buena opción. Si a mes a mes et es fan de los gatitos no hay duda. Cómodos, de buena calidad y buen diseño. Ese ajuste en B al turmel sin apretar. Repetible señal de aprobación con la mano. Vistos a que Stuntz la conclusión es que cumple con su objetivo. Recomendable. Espero que la reseña te siga útil y te ajude a prender una decisión informada. Número 2. Calcetines de lana para invierno. Puros calcetines de lana para el frío más frío son perfectos para botas de invierno o ir a esquiar. Gruesos como ellos solos. Calentar no. Lo siguiente. Es un pack de 6 pares de calcetines. Super calientes, con diseño invernal. Abrigan lo más grande. Te quedan perfectos si los quieres para estar por casa, para ponértelos con botas gordas o si no sabes que regalarte a tu cuñada. Estos son calcetines para la cuñada. Número 1. Caja regalo con calcetines de Disney. Esta original caja regalo incluye 5 pares de calcetines con diferentes diseños de Mickey y Minnie Mouse. Estos calcetines están elaborados con algodón suave y son ideales para estar en casa o para completar tu atuendo de la semana. Talla única. Todos nuestros calcetines mujer tienen talla única y se adaptan a pies de la talla 36 a la 40. Cada pack incluye 5 pares de calcetines con estampados de los personajes clásicos de Disney Mickey y Minnie Mouse. 70% algodón. 28% poliéster. 2% elastano. Merchandising oficial de Disney. Este bonito pack con 5 pares de calcetines es un producto oficial de la nueva colección de accesorios de los estudios Disney. Nuestros calcetines para mujeres y chicas han sido diseñados exclusivamente para las tiendas FF Stores y son el regalo perfecto para todas las amantes de los clásicos de Disney. Calcetines suaves y cómodos. Nuestros calcetines para